¡Suscríbete al canal! Y la combinación para quedarse, seguía el balón, intente sorprender a Carrillo y luego baje la cabeza porque sabe que no hay nada y de hecho se salvó de la tarjeta. Joel Sánchez rematando, era el dominio alternado, pero cuando Melgar atacaba terminaba las jugadas, a diferencia de un Bois que tenía aproximaciones hasta la puerta del área. Buen centro de áreas, peina Arce los mejores del partido junto con Arakaki, por eso. Otra manera de atacar y siempre con terminación, con remate del conjunto arequipeño. Qué mal parada la defensa, queda mitad de camino de Nemostier, no puede volver Fuentes, se tiene que cruzar Reina, el marcapunte izquierdo con Villagra. Y esta aprovecha el palo, que termina dejando campo. Hay un palo un poco liberado y hay un gran remate de Villagra para poner el 1 por 0. Era más Melgar, sí, no tenía situaciones claras, pero era el que más había hecho por el ataque. La combinación de Vidales con Sánchez, ya que viene esta jugada con tanta polémica, los veo y ya se acomodan en el otro estudio. Max y Milena, voy a ir a Jorge para Código de Fútbol. Que si es un despeje del compañero no es penal, que el balón no lleva a peligro, pero el balón termina favoreciendo a Bois que puede salir. Ya hablaremos mucho de esa jugada, los veremos a los compañeros en Código de Fútbol. Otra vez Villagra rematando y con destino de Arco, por eso había sido el más peligroso de Bois en esa primera etapa con un par de remates. Desde un buen tiro libre de Sánchez, cabecea solo Fuentes, sin marca en el segundo palo. Problemas en el juego aéreo, entorno defensivo para Bois no es nuevo y le cabecean en el segundo palo. Era más justo el resultado y de hecho en el primer tiempo, si no es por este cierre de tejada, se hubiera ido con la victoria el conjunto de Melgar. Muy bueno lo del marcapunta derecho, entiende la jugada y con esa idea diagonal logra desestabilizar al mexicano para salvar. Otra más, sí, porque después del gol se creció y mucho Melgar nuevamente le ganan de cabeza y quien es, es el marcapunta izquierdo, Reina. Llega a posición de centro delantero, estaba Míguez, estaba Joel, le cargaba de gente el área. Y al segundo tiempo, buena combinación entre Amoroso, Arce y Arias. Comienza de atrás esta jugada, es muy buena. Y Arce, que había comenzado a tocar desde tres cuartos de campo con Amoroso, termina él. Aprovechando este rebote que se genera en la pierna derecha del portero Medina y rápido, porque era más en este segundo tiempo, encuentra el partido. En ocho minutos se ganó dos tarjetas a María Vidal, es increíble. Tenía a María y fue esta mano rozando lo irresponsable e infantil. Es por eso que se queda con diez el conjunto de Melgar, desde ahí comienza el juego de los replanteos. Primero de inmediato Marco Valencia lo corre a Joel Sánchez para la zona izquierda. Dos líneas de cuatro y Arce arriba. Arma una línea de tres centrales de la Aza, con Rioja y con Ampuero, para liberar por el costado de izquierdo a García, por el derecho a Tejada. Aquí vamos a ver el centro de Rato. Deja el balón, Campos, Vivo, se pasa Chávez. Y aquí de un balón, ¿quién va con Arce? No va ninguno de los dos. No va Ampuero, no va de la Aza y esto permite, ninguno de los dos va con Arce. Y esto permite que lo habilite de cabeza la velocidad de un recién ingresado Rakaki que define rápido, pero tiene la fortuna de que el rebote sea de él. En el segundo no falla, hay un arco libre. Y le salía el cambio a Valencia porque era el partido dos por uno. Esta es la única que tiene un ganete en el juego. El Boix llenó de centros del área para que se luzcan. De Nemostier, el vikingo que lo hizo muy bien. Fuentes y el mismo Víguez que por momentos se posicionaba como tercer central. De una jugada de amoroso, saca el centro de Ávila. Ya estaba casi abandonado el partido para Boix, lo tengo que interpretar así. Así es el gesto de la defensa. Aparece Rakaki solo en el segundo palo. Y termina decretando el 3 a 1.